Estos pequeñitos se divierten y les encanta jugar bola en la cancha sintética del plantel del proyecto hidroeléctrico El Diquis en Buenos Aires de Punta Arenas, lugar que se habilitó para la atención de las familias inmigrantes africanas. Estos niños se divierten acá, mientras sus papás están cerca para cuidarlos y a la espera de que se resuelva su situación. En ese espacio están los grupos familiares con menores de edad y embarazadas. Actualmente hay unas 80 personas, entre ellas unos 20 pequeños. El lugar está a cargo del Patronato Nacional de la Infancia y cuenta con el apoyo de migración y extranjería. Sandra Chávez, gestora de trata y tráfico ilícito de inmigrantes, dijo a ECN en sus noticias que constantemente están en este lugar supervisando. Bueno, este albergue se inició en la semana del 19 de abril con el objetivo de atender las familias, especialmente personas embarazadas, familias embarazadas, hombre y mujer y familias padre, madre e hijos. La administración del albergue está a cargo del Patronato Nacional de la Infancia y Migración ha venido acompañando este proceso ya meramente con el tema migratorio. Acá las familias se alojan, tienen la posibilidad de que estas instalaciones son del ICE. El lugar reúne las condiciones adecuadas para la permanencia de estas familias. Y la verdad que el albergue, el centro cuenta con condiciones adecuadas para atender a los niños. Hay sala de juegos, han venido los doctores a proceder con las vacunaciones, también la revisión. Es un trabajo en conjunto entre diferentes instancias. Se ha venido trabajando con la Comisión Nacional de Emergencias, el PANI, Migración, la Caja, el Ministerio de Salud, la Municipalidad y otras instancias que se encargan de brindar una atención realmente integral a estas familias. Es un espacio temporal y no un centro de detención, por lo que las familias pueden salir y otras llegan temporal para valorar las necesidades de las personas mientras el PANI trabaja, mientras Migración trabaja en sus competencias y una vez que ya se termina esa tramitación, las familias pueden continuar. Es importante que aquí es un centro de atención, ¿verdad? no estamos hablando de ningún lugar de detención, sino simplemente es un centro de atención donde se les brindan las necesidades. Actualmente la población está como en 75 personas dentro del centro, entre mujeres embarazadas y niños, hombres y mujeres. Ese es un grupo tranquilo de personas, la mayoría menores de 40 años. Es una población bien linda de atender, es una población diferente a la población cubana que teníamos, eventualmente es una población entre los 40 para abajo, gente muy joven que migra, son niños realmente adorables, las familias son muy tranquilas, es una población que tiene un objetivo, ¿verdad? Y además se ha visto que son personas bastante agradables y ayudan también en el mantenimiento del lugar y demás. En este albergue se cuenta con todo el apoyo de la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas. Nosotros lo que hemos hecho es ser facilitadores de los procesos que el Estado, que el gobierno en este caso ha venido tratando este asunto tan delicado, esta problemática que tiene en sus manos, lo que hemos hecho es facilitar para que de una u otra manera las cosas estén lo mejor posible, tanto para el Estado costarricense como para la gente, los migrantes que han llegado, que son alrededor de 80 a 120 personas que se mantienen en el albergue acá en los planteles del Diquis. Este centro de atención permanece abierto dando atención constante, mientras se resuelve la atención migratoria de los africanos.